Que no te vaya bonito, mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siempre era bueno Que no te vaya bonito, que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal, egipzando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar junto, cual ahorita la marea Deseo que todo te vaya de vicio, me voy y te quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visitas Así que no vayas, que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Salud, amor y fortuna Me llevo todo en orden Salud pa' ver, amor pa' ser Fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas Donde el sol no se esconde Él me abriga el invierno y enciendo mis noches Y tú quisiste ser universal, egipzando mil sueños Que Dios te deja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar junto, cual ahorita la marea Deseo que todo te vaya de vicio, me voy y te quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visitas Así que no vayas, que pa' ti no estoy Me llevo todo lo que yo perdiste Me llevo todo lo que di que no hiciste Me voy contenta, no tengo más que darte Me llevo todo lo que di que no puedas seguir Yo pa' ti no estoy Pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Pa' ti no estoy Pa' ti no estoy Sí Gracias.